En los dos problemas graves que nos afectan, que es el problema de los vehículos de procedencia extranjera y que es en la circulación o en los tramos federales, que no se le está dando el respeto y que son multas exageradas, son multas y yo siempre he dicho, ahí esa ley es injusta, inmoral y perversa.